Adelante. Gracias por venir. Si la he mandado a llamar es porque quería retomar la conversación que dejamos ayer a medias. Lo suponía, pero por mi parte no tengo nada más que añadir. Si tiene cualquier queja, le repito que puede hablar directamente con la señora Marquesa. Espere. Siéntese. Por mi parte no está todo dicho. Mira, yo llevo ya muchos años al frente del servicio de la promesa. Y tengo que decir que si alguna cosa he agradecido siempre es cuando alguien me ha hecho ver que no estaba haciendo bien mi trabajo. Debo entender que eso era lo que pretendían ayer usted y el señor Pellicer. Sí, pero las formas no fueron las correctas. Pero no quiero que eso tape el mensaje. Estamos de acuerdo. El alzarme la voz y el emprenderla contra mí fue un error. Pero insisto, no estoy haciendo nada malo. Mire, usted lleva pocos meses al frente del servicio. Le aseguro que el consejo que le brindo es de valor. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Acusarme de conseguir que por fin las criadas y doncellas de esta casa desarrollen sus tareas de forma eficiente? La verdad, yo no esperaba una enhorabuena por su parte, señor Baeza. Pero una reprimenda me parece excesiva. No, yo no me quejo del resultado, no. Yo me quejo del método. ¿Y si funcionan? ¿Por qué me lo recrimina? Porque trabajamos con personas. Por Dios, no con bestias. Tienen su dignidad y merecen su respeto. Es por eso por lo que usted, el señor Pellicer y yo tenemos que velar. Ya, y usted presupone que yo no lo hago. Saba usted que a esas mujeres nadie las ata a esta casa. Pueden marcharse cuando convenga. Y estoy convencida de que no tardaría mucho tiempo en encontrar quien quisiera sustituirlas. Mujeres que no tengan miedo al trabajo duro. Sabe perfectamente que no es tan fácil marcharse. Así que se trata de eso, ¿verdad? Toda esta conversación es por pía. No, no, no. Eso solo en parte. He recibido quejas de otras doncellas y criadas. Señor Baeza, yo comprendo la amistad que le une a usted con pía. Pero de la misma manera, espero que usted entienda que no voy a permitir ningún trato de favor hacia ella. No, yo no le estoy pidiendo ningún trato de favor. Pero sí que cesen las humillaciones y vejaciones a las que la está sometiendo. Ahora es una criada y realiza las tareas propias de su cargo. Sí, de sol a sol y sin descanso. Repito, si pía no está conforme, puede marcharse. Para mí supondría un problema menos. Usted sabe perfectamente que la señora Adarre no puede marcharse de la promesa. Y ha olvidado que gracias a ella recuperó usted su puesto de doncella personal de la señora marquesa, a pesar de todo lo que hizo. Los tratos a los que ella y la señora marquesa llegaron no son de mi incumbencia. Ni de la suya tampoco. En este caso sí que lo son. Sabe perfectamente que la señora Adarre perdería la manutención de su hijo si se fuera de la promesa. Ese fue el trato. Usted recuperaba su trabajo y doña Cruz corría con los gastos de la criatura. Así es. Y una vez más usted me está dando la razón. Como tan claramente ha explicado, es un problema de pie. Pero no mío. Gracias. 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 Gracias.